Seguimos aquí en Congo Belga por Vorterix Bahía y tenemos nada más ni nada menos que después de 25 años de haberlos escuchado, después de 25 años de haber estado saltando, pogueando, haciéndonos divertir a la nación. Que banda que la he visto en todos lados, la he visto en Buenos Aires, la he visto en GESEL, la he visto acá en Bahía, la vi acá en la FISA, la vi en... Yo la vi muchísimas veces y todas las veces que la vi, todas las veces fue un show distinto, un flash totalmente distinto y alegría, humor, transmiten un montón de cosas. Y ahora vamos a hablar nada más ni nada menos con unos de los pilares, y digo yo, humorísticos, porque tiene una beta de actor terrible y es nada más ni nada menos que Claudio Mafia. ¿Cómo andás, Claudio? Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, qué alegría. Un placer charlar con vos, Mafia. Fuera de jodas, qué banda que la hemos visto en tantos lados y siempre, como dice acá mi compañero Víctor, es siempre un placer, una alegría, o sea, una banda que levanta. La verdad que el espíritu siempre fue ese, el de entretener, de divertirnos primero nosotros, porque la verdad que veníamos de probar con otras bandas y frustración tras frustración. Y dijimos, bueno, vamos a reírnos y nos empezamos a reír bastante y la gente le gustó eso. Y ahí salió una beta humorística y ahí salió una beta humorística y, por otro lado, todo lo musical, rockero, que puede abarcar desde Chase Addiction a la Mona Jiménez. No sé qué, fuera de jodá. Pero aparte, en el momento, yo me acuerdo que cuando llegó, viste que llegaban a la radio, te llegaban los promocionales, viste, que traían tres o cuatro temas y entre ellos estaba, bueno, ahí viene Ramón y había otro tema más del disco ese. Secator Borracho o Ramón, bueno, perdón, Ramón y no, pero... El Mono Relojero. Bueno, sí, El Mono Relojero era uno, pero a mí me mata. Me mata, me mata. Y era un disco tan raro para la época, porque era inusual el disco ese. Me acuerdo de haberlo llegado ahí cuando estábamos escuchando que pasábamos música en una radio de barrio. Y dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Y bueno, después nos enamoramos de todo el disco, digamos, ¿no? Sí, usó mucho para la previa ese disco en el año 98. En realidad, sí, verano del 98 que todavía no había salido, pero ya la gente tenía el avance. Entonces, en los boliches lo pasaban cuando cerraban a las tres de la mañana y pasaban por al lado nuestro y no sabían que habíamos sido nosotros los del tema. Así que fue muy loco ese verano, porque se conocía el tema, pero no la banda. Igualmente usted, ya te digo, cuando apareció El Mono Relojero, a partir de ahí fue un antes y un después, porque era también como una suerte de protesta lo que estábamos viviendo tres de la mañana. Era el momento que nos cortaban. Yo laburaba en un boliche, justo pasaba música y nos hacían cortar a cierta hora. Y me acuerdo que siempre cerraba con El Mono Relojero. Claro, era como un acto de protesta. Exacto. Bueno, eso fue una de las fórmulas, si es que existe alguna, de decir de modo sarcástico o cómico una realidad que pegaba fuerte. Y como decís vos, la protesta, ¿no? De algún modo era una protesta bien explícita. Sí, de verdad, de verdad. Y aparte los videos que tienen son siempre muy... Me mata, es excelente el video. El video me mata. Sí, te vas para atrás en el tiempo. Son excelentes todos los videos. Ese lo filmamos acá en Quilmes, en un barrio que se llama Villa Argentina, que es de la cervecería originalmente, la de Otto Bember. Mirá vos. No, no, pero bueno, y han pasado ya cuántos años? Sí, un montón de años y un montón de integrantes también. Porque me acuerdo desde un balde de aquella época... Bueno, el balde fue el fundador, uno de los fundadores de la banda y uno también de los encargados de las composiciones en la primera etapa. Después no continuó y ahí lo reemplazó Javier Memo Manera, que hoy sigue con nosotros, ya hace unos 14 años más o menos. Un montón, un montón de tiempo. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, después se fue el tecladista y ahora está otro chico que es de la ciudad de Tandil y que nos está acompañando ya hace unos años que todavía no lo habíamos sacado a la cancha porque había que resolver algunas cuestiones, pero ya no pudimos aguantar más y ya se unió y está, que se llama Juan Iborostini, por cierto, que se incorporó hace poco a la estabilidad. Estabilidad. Mafia, y bueno, ustedes siempre fueron una banda que obviamente les gusta mucho el vivo y bueno, la pandemia me imagino que los debe haber tenido un poquito intranquilos, ¿no? ¿La pandemia? Sí. Y como a todos, sí. Igualmente, igualmente calculo que debe haber sido un alivio para ustedes porque tocan tanto ustedes que haberse tomado una pausita fue como... La verdad que nos vino muy bien porque nos hizo dar cuenta cuánto significaba la banda para nosotros. El hecho de salir todos los fines de semana a no hacerlo tanto tiempo prolongado nos afectó a todos con ganas de salir en cuanto se pudiera, ¿viste? Así que hoy estamos agarrando el efecto rebote ya que nos llaman de muchos lados y por suerte la gente sigue pidiendo Catanga. ¿Vos sabés qué? Catanga. Pero, escúchame, vos sabés que la fiesta de Bortelic hace poco fue... Ustedes no estaban previstos y los llamaron, no sé, cuatro días antes y dijeron, sí, vamos. Aparecimos, sí, de sorpresa. Eso es genial, o sea, eso tiene Catanga que vos decís... Es como, viste, llamar al que nunca te falla. ¿Viste cuando te fallan todos tus amigos? Decía, ¿a quién te hay que llamar? Vamos a llamar a Catanga que sabemos que... A Catanga, a Catanga. Vamos a llamar a Catanga que son pibes macanudos. ¿Han escuchado eso en alguna nota o algo que les han dicho? Bueno, acá los chicos de Catanga se mueren ustedes por dentro. Claro, en el primer Vive Latino hubo un error de tecleado y pusieron Capanaga, así que también fue una de las alternativas a Capanaga. Bueno... Catanga, Catunga, Capanaga. ¿Qué película es? La película de Santiago Segura, que está en los Molotov, en vez de decirle en los Molotov, Santiago Segura le dice los Mostolov. Los Mostolov. Los Mostolov, ah. Es muy bueno. Sí, bueno, otra vez en Bahía Blanca nuevamente. Sí, ya te digo, nos sentimos muy afortunados de este efecto rebote, de estar tanto tiempo en la ruta, tantos años, y que la gente siga eligiendo venir a los shows de Catanga, que haya productores que sigan confiando. Y nosotros tenemos todas las pilas y las ganas de seguir este camino que empezó allá lejos y hacía tiempo. Así que una oportunidad más de ir a mostrar canciones y momentos que... Después de todo, lo único que acumulamos y que queremos acumular son momentos de este tipo. Mafia, exacto, me parece perfecto. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál canción estás podrido de tocar de que decís, no la quiero tocar nunca más en mi vida, pero la tenés que tocar porque está ahí, en la lista? Y bueno, para serte sincero, siempre renegué de Me Mata, pero es uno de los más fuertes. ¿En serio? Pero ya me inmunicé y la puedo tocar muchas veces más. Y agradecido. Por supuesto que todo con un poco de ironía y humor. La verdad que soy un agradecido de que hayan aparecido esas canciones y poder tener el honor de tocarlas. Recién estaba tocando Postal, que hace mucho tiempo que no la tocamos en vivo. Y la estaba tocando acá en casa y se unió a Rock, que viene después de Postal. Y la toco hace mil años y la acabo de tocar acá en casa, en la actividad. Así que bueno, eso demuestra que todavía sigo con las ganas. Con las ganas de hablar. Tengo todo el amor del mundo por Capanga y por el público. Igual ya vienen a Bahía, ya están llegando casi prácticamente. Falta muy poco. Además ahí, al toque de la primavera, ya estamos floreciendo nuevamente. Otro año más. Otro año más que van floreciendo, que van sacando flores de algún lado. Siempre. Va, fea. Nos veremos el 22 ahí en el Teatro Rossini. Vamos a estar ahí, así que obviamente agradecido como siempre de que nos brinden notas y de poder entrevistarlos. No, agradecido yo y todos los Capanga de que nos den espacio y que vengan a compartir con nosotros. Así seguimos charlando de otras anécdotas más. Te tomo la palabra, te tomo la palabra y ahí vamos a estar. Por supuesto, yo te tomo la palabra. Dale, perfecto. Y al público, que no nos falle. Obviamente. Mafia, que van a fallar el público. A Capanga no le fallas jamás. Es como Capanga, el público de Capanga es como Capanga. Es parte de... Somos todos catangueros. Catangueros, bueno, vamos, aguante Catanga. Vamos Catanga. Mafia, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Adiós, chicos. Nos vemos. Saludos a todos Bahía. Gracias. Nos vemos el 22. Nos vamos con el mono relojero. El mono relojero, perfecto. Vamos. Chau, Lú. Chau, Lú. Chau.